Cosas de México que no entiendo ¿Por qué en Metro en México no ponen hora de llegada? Ni ponen reloj ¿Cómo saben que llega el tren? Pues, o sea, para ver que va a llegar el tren Está un poco peligroso saber, pero te asomas ¿Qué? ¿Escuchas que ya llega? Ya llega el metro ¿Y por qué en México matan las arañas cuando se encuentran en su casa? Ah, pues, ¿qué tal y me pican, no? ¿O dan miedo las arañas? No, es que arañas significa muy buenas suertes Y tú las matas y se te quita la suerte ¿O sea, todo ese tiempo me he estado quitando mi buena suerte? Yo supongo que sí ¿Y por qué en México se cortan sus uñas en la noche? ¿Por qué? Pues, es normal cortarse las uñas en la noche ¿O sea, tú lo haces también? Sí, pero ¿qué tiene? ¿Que no quieres ver a tu mamá en sus últimos segundos? ¡No! Pobre mamá, pobre mamá ¡Eos!